Hola, buenos días. Mirá, como el otro día pusimos en el programa, en el canal 2, el canal de ustedes. ¿En el programa de él? Sí, estuvimos con los dos delegados. En este momento ellos están trabajando. Nosotros, yo estoy de vacaciones, por eso me encontré de casualidad, porque me llamó el delegado de farmacia. Y lo que yo te puedo contar, es lo mismo que expusimos el otro día, que la situación del empleado es bastante crítica. ¿Se le debe tres meses? Y un poco más también, según los casos. Algunos han podido equiparar sueldo con el gasto de mercadería, pero, ¿viste? Eso ya conlleva que vos te limité a un montón de otras cosas. O sea, es inmanejable vos con mercadería, nos pagás los impuestos, nos pagás obras sociales, nos pagás un montón de cosas. Este mes, los empleados que tenemos, chicos en la escuela, es muy pesado. Nosotros venimos bancando esto desde el 2016, empezó esto cuando empezamos la Secretaría de Trabajo a hacer nuestras acciones. O sea, hemos cumplido con todos los pasos que se nos ha indicado con el sindicato. Le hemos puesto a la espalda de todas las maneras posibles. No hemos sido escuchados, como así tampoco los socios, por lo que siempre nos han expresado. O sea, que han traído, cuando se le piden un poco de colaboración, se le traen propuestas que no son tenidas en cuenta, por ahí. Es más, yo no creo que haya habido una reunión que se ha exigido en las distintas reuniones que teníamos como misión directiva, una reunión entre socios y directivos y con asesores, porque digamos que por ahí vos no tenés el conocimiento contable o legal que pueda llegar a tener un asesor como para ir por los caminos que se tenga que ir. Si por ahí hay que denunciar algo o no podemos iniciar nunca nada porque no tenemos ningún respaldo de papeles, digamos. O sea, son todos, nos van contando así, pero, o sea, cambia de un día al otro. Entonces, sin respaldo de papeles, el otro día en la asamblea, en la cual el balance fue un bochorno, no se presentó. Estaba presente un vedor del INAES, una socia, le decía, pero yo para iniciar algo tengo que saber dónde estoy parado. Entonces, ¿cómo me pedís que proponga algo si no sé dónde estoy parada? Entonces, ante la ilógica de no tener algo y no tener un respaldo de saber cómo empezar o continuar esto, no se pide únicamente que se revea lo que pasó, sino trabajar conjuntamente para sacarlo adelante. Desde acá, desde este punto hacia adelante y otra subcomisión, digamos, revisora y si tienen denunciadoras y creces, porque acá tenemos que... Si alguien robó, tiene que hacerse cargo. Y no te lo podemos decir porque no hemos visto papeles. Ahora, Roberto, recién me decían una persona, no el tesorero, lo voy a sacar, que nos atendió muy amablemente, que los empleados no le habían puesto el hombro, entre ellos estabas vos, entre los empleados que no le habían puesto el hombro a la supervisión. ¿El empleado le puso el hombro a la supervisión? Y no sé, se lo dejo a criterio del agente, del socio sobre todo, que es el dueño de la supervisión. Un año estar cobrando fuera de término, completándote con pagos parciales totalmente fuera de términos, y sin ninguna medida, bueno, hasta acá llegamos, o sea, nos tapó el agua, como quien dice a los empleados, ya no sabemos a quién recurrir, amigos, familia, como para ir zafando. Cuando ahora tenés que volver a descubrir, en un momento, nosotros, cuando se plantea en aquella venta del hotel, del hotel París, que un socio se paró y dice, si con esto se soluciona el problema, sí, yo voto positivo, resulta que al otro día, como explicó el periodista que tenía su acta en mano, se había omitido involuntariamente, entre comillas, cierta información, o sea, no quiero decir, se le mintió, bueno, ponele a ver cómo reaccionamos ante eso, la forma de que se manejó esa venta, o sea, cuando vos querés vender otra propiedad, ese es el apoyo que no siente la comisión. Al no haberse manejado con la transparencia que requería el caso, es obvio que por ahí gente tenga preguntas para hacer y no quiera apoyar esa venta o dejarla en manejo de ellos, qué sé yo, eso es de cada uno, cada uno levanta la mano, yo no tengo, no estoy en la cabeza de todo, a ver por qué, sí, por qué no. Lo que vemos también es que hay mucho desabastecimiento. Y eso es propio de la situación financiera que tiene la mutual, no económica por las propiedades, pero financieramente estamos mal realmente.